El presunto narcotraficante Es indicado por el delito de conspiración para producir y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína hacia Estados Unidos En Guatemala, la orden de captura fue girada por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal A esa misma judicatura fue llevado por la policía para que el juez le haga saber el motivo de su detención Y ordenar su ingreso a una cárcel, mientras espera que se efectúen las diligencias respectivas